Como un recuerdo de la infancia desapareció A veces siento que me escuchan, pero a veces no, olvídalo Mi amor, no es justo lo que has sufrido, ¿cuánto va a doler? A lo largo del tiempo se va a curar tu enorme herida ¿Cómo cambia la vida? ¡Qué desilusión! Un cuchillo en la espina corta al corazón ¡Qué desilusión! Y cuando pienso en el pasado, lo que sucedió A veces quiero que te quedes arrepentido Hay que aceptar, perdonar Pero te lo juro que nunca se me va a olvidar A lo largo del tiempo se va a curar tu enorme herida ¿Cómo cambia la vida? ¡Qué desilusión! Un cuchillo en la espina corta al corazón 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 Gracias.